Bien, sintonía habitual de la caverna, la caverna de onda cero con Samuel Hernández y tiempo para hablar de algo, hombre, que siempre da un poquito de yuyu, que es la bomba de neutrones, pero que siempre ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por el papel que jugaron en su momento, ¿no? Bueno, ciertamente lo del tema de las bombas nucleares y demás, en aquella época de la Guerra Fría, jugaron un papel determinante y desgraciadamente en la actualidad, por otras circunstancias parecidas quizás a aquello, se esté hablando de ello. Y este de actualidad, por eso nos lo trae esta semana Samuel Hernández. Samuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Desgraciadamente se está pendiente de este tipo de cosas, ¿no? Tú te acuerdas, voy a hacer un poco un juego de memoria, ¿te acuerdas que el año pasado hablábamos del reloj del fin del mundo? Sí, del fin del mundo, del reloj del fin del mundo. ¿Sabes a cuánto está ahora? El otro día leí un titular, hace muy poquito he leído un titular. 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos, prácticamente nada. El año pasado creo que estábamos a, no recuerdo si eran dos minutos o algo más, pero vamos, que un medio minuto. Pues medio minuto, medio minuto se ha comido ya. Claro, es que eso, bueno, eso no lo vamos a recordar ahora porque no es tema de esta sección, pero que lo pueden recordar los oyentes en elsecretalacaverna.com, pueden buscarlo ahí. Y es que estamos viviendo unos tiempos, ya sabes, como tú has dicho al principio, de mucho yuyu. Momentos en los que, bueno, las tensiones, la escalada bélica, las, bueno, parece que, yo pensaba, fíjate, esto ya lo digo a título personal, yo pensaba que la diplomacia iba a hacer efecto. Sí. Pero yo estoy dándome cuenta, semanas y semanas también, que la diplomacia no está sirviendo para nada. Así que yo quiero hablar hoy de un tema, no quiero provocar miedo con todo esto, pero yo quiero hablar porque se está hablando de bombas nucleares, de tanques, de cazas. Estamos en un halo de información que ahora, en este mes, se va a cumplir un año del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y hemos, los titulares de los informativos han copado con armas, con municiones, con soldados, con sistemas de misiles. Y estamos más metidos en el mundo bélico, más que lo que hemos podido estar en décadas, ¿no? Sí, 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 sí. Primero teníamos que saber quién es tu tocayo, Samuel Theodore Cohen. ¿Quién es? Claro, da la casualidad, da la casualidad que un mes de diciembre del año 2010, con 84 años, fallecía un tal Samuel, se llama como yo, de casualidad, Theodore Cohen. O sea, hace ya más de 12 años que falleció este hombre. ¿Quién fue este Samuel Theodore Cohen? No es nada mío familiar. ¿Quién fue exactamente? Pues fue nadie más y nadie menos que el padre o el creador de una controvertida arma nuclear ideada para matar seres vivos sin apenas causar daños materiales en la zona afectada por la explosión. O sea, literalmente lo que había creado fue la bomba de neutrones, también conocida como bomba N, que bueno, lo de la sigla es como la bomba de hidrógeno, la bomba H, bueno, pues... Correcto, como referencia, ¿no? Formó parte de un conocido como Proyecto Manhattan, ¿no? Bueno, el Proyecto Manhattan, esto ya es de sobra conocido, esto sí que daría para muchísimo tiempo para contar, porque hay muchos misterios. Sabemos también todo lo que pasó con Albert Einstein, que decían que lo habían metido también en este proyecto y demás, que era para... Obviamente el Proyecto Manhattan era desarrollar la primera bomba atómica, y eso comenzó ya durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que las bombas atómicas vinieron después de finalizar la Segunda Gran Guerra. Y este hombre saltó a la fama por diseñar esta bomba de neutrones justo en el año 1958. Ya estábamos en plena Guerra Fría. La Guerra Fría ya comenzó prácticamente a los 50. Es curioso saber que en esta historia hubo un rechazo previo de los diferentes presidentes de Estados Unidos de la época por incluir ese arma como arsenal táctico del país. Pero hoy en día se especula. ¿La tienen? ¿La siguen teniendo? Yo, a título personal, vuelvo a decir que sí. Podemos estar seguros que la tiene y que la tienen más países. Ahora, ¿que van a hablar de ello? No. Esto, encima, ha quedado como una leyenda que está ahí, pero que la tienen, que la han desarrollado, sí, y más países. Y para que ustedes entiendan bien todo este tema, debemos seguir y profundizar un poco en la Guerra Fría, ¿no? Así es, pues tenemos que irnos al año... Bueno, vámonos a los años 80, principios de los 80. Ahí estaba Ronald Reagan, estaba en ese primer mandato, y ahí parece que hay un dato escalofriante que dice que ordenó, durante su mandato, la fabricación de nada más y nada menos que 700 bombas de este tipo. O sea, quien diga todavía, no, es que lo de la bomba nuclear, no, o sea, la bomba de neutrones es una falacia, es una leyenda. O sea, ¿cómo Ronald Reagan, cómo se sabe este dato de que Ronald Reagan creó o mandó crear 700 bombas? Que se crearan todas a la vez, o todas de gol, o finalmente se crearan todas, eso sí que no sabemos todavía el dato. Pero que está ahí como reconocido que eso sí que se ordenó, porque entonces estábamos en tiempos de la Guerra Fría, y como está pasando hoy en día, esta Guerra Fría se calienta por momentos. Hay muchos tiras y aflojas, hay un día que se dan acusaciones, otro día que tenemos amenazas. Entonces, estamos viviendo una nueva Guerra Fría ahora, y en ese tiempo estábamos más o menos como ahora. Se sacaba a pecho las naciones enfrentadas, que en este caso, en esos tiempos, era la Unión Soviética. Pues se sacaba a pecho por si finalmente se produjera un nuevo conflicto mundial, y lo mismo pasaba con Estados Unidos. Leyendo o no, también se ha llegado a decir que no llegaron a utilizarse esas 700 bombas, o ninguna de ellas, menos mal, y que fueron desmanteladas. Ahora, yo he escuchado en algún que otro podcast, en algún otro programa de radio, de gente contrastada, más sabia que yo, y que incluso Francia llegó a probar una. ¿Dónde? No lo sabemos. Bueno, ya sabes que las bombas nucleares se han probado en atolones, se han probado en islas desiertas, en lugares, se han probado mucho armamento de este tipo, y todavía hay zonas acordonadas por el tema de la radiación. Y se cree que otros países, como evidentemente Rusia, China, la mencionada Francia, e incluso Israel, llegaron a producir más de una bomba de este tipo, de la bomba de neutrones. El misterio es saber si realmente poseen una que seguramente será top secret. Hace tiempo que no se habla de ello. Pero sí se está hablando en la actualidad, nos vamos hacia el conflicto de Rusia, y hay un aspecto curioso, me ha llamado la atención, ¿no? Como si casi fuera una bomba ética, ¿no? Por decir, de alguna forma, esta bomba de neutrones. Claro, claro. Bueno, en un tiempo en el que hemos leído en prensa de la amenaza de Rusia, de usar armas nucleares tácticas en territorio ucraniano, nos imaginamos que por mucho que sean tácticas, podrían provocar un verdadero caos mundial. Eso de usar un arma táctica nuclear, ¿qué quieres que te diga? El arma táctica se puede ir un poco de madre, ¿no? Sí. Lo curioso es saber que a diferencia de la bomba atómica, esta bomba de Cohen, o bomba de neutrones, ¿qué es lo que hace? Pues serían capaces de alterar estructuras inanimadas, o sea, no alteraría estructuras inanimadas, no destruiría edificios, no sería esa explosión masiva, bueno, no sé cómo sería la explosión, no he visto todavía ninguna explosionar, ¿no? Pero es como que no alteraría daño material y no generaría radiación. Entonces sería como un arma perfecta, ¿no? O como dijo su creador, sería el arma más sana y moral, lo de moral, entre comillas, jamás diseñada porque cuando la guerra termine, el mundo seguirá intacto. Pero claro, si no causa destrozos materiales, sí sería letal para cualquier célula viva que cogiera en el radio en el que implosionara la bomba. Y ya sabemos de qué estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de células vivas. Cualquier ser vivo de este querido y hermoso planeta, pues estamos hechos de células vivas. Vamos con Mazato, nos vamos al portal este curioso de Pusnick. Bueno, yo es que soy de los que contrasta bien la información, miro de un lado y de otro. Yo me he ido al portal digital Sputnik porque ahora se dice que no hay que leer diarios rusos ni nada, hombre. RT, Sputnik son diarios que, oye, que tienen esa visión más soviética, más prorrusa. Oye, pues ahí están, ¿no? La sede principal de este medio está en Sputnik, o sea, está, perdón, es Moscú, pero puede leerse en numerosos idiomas. Pues ellos publicaron un artículo muy interesante en el año 2018 donde llega a decir textualmente, y te lo leo, la bomba de neutrones nunca llegó a ser un arma masivamente producida. O sea, ya me está diciendo que como que esto no es verdad lo que yo he dicho anteriormente. Tanto la URSS como Estados Unidos pronto desarrollaron un blindaje invulnerable ante las explosiones de neutrones. Por lo tanto, se fabricaron relativamente pocas armas de neutrones y para mediados de los 80 la producción se terminó. Actualmente Estados Unidos sigue teniendo la mayoría de armas de este tipo. Ahí lo deja. Entre los países que pueden fabricarlas se encuentran Rusia, Francia y posiblemente, dicen, China. Sin embargo, no se sabe si alguno de estos países tiene ojivas de neutrones en sus ejércitos. Es más o menos lo que yo he dicho. O sea, se sabe que se fabricaron. Lo que pasa es que en este artículo daban lo que el titular decía que por qué la URSS desistió de la bomba de neutrones. Desistir, no lo sabemos, pero que la tienen. Yo diría que sí. Yo me mojo y pienso que sí. Más de una nación y seguramente alguna que ni haya mencionado. En efecto. Vamos a un tema muy curioso y que aquí en España, pues, evidentemente conocemos de primera mano, ¿no? Que es esas bombas nucleares que se han perdido. Claro. Esto, mira, esto son historias ya muy conocidas. Es parte ya de nuestra cultura popular también en España, ¿no? Ahora hablaremos del incidente de Palomares. Esto te lo he traído un poco a colación, digo, porque ya que va la cosa de bombas nucleares o de neutrones o varias tipologías de bombas que hay bastantes tipos y algunas que quedaron en proyecto y no sabemos si realmente se desarrollaron, que eran incluso más bestiales, pues digo, voy a traerte un poco lo de las bombas nucleares perdidas. Sí. Porque ahora que se está hablando de tantas bombas nucleares no sabemos si algunas se han caído por accidente. Y están por ahí. Que se han caído por accidente. Y hay algunas que sí han caído muchos por accidente y no se han recuperado. Por eso. ¿Qué pasa con eso, no? Bueno, pues uno de los episodios más pintorescos, dramáticos y hasta llamativos de nuestra historia fue cuando un pescador de mariscos vio caer del cielo una especie como de un paquete blanco con algo colgante que desapareció bajo las olas del mar de Alborán. Y en una cercana localidad pesquera de la provincia de Almería, que es Palomares, que seguro que a muchos sabios de época se le quedó el nombre de Palomares y ha habido mucha gente que ha veraneado aquí, pues algunos pobladores vieron más bien como dos bolas de fuego que se dirigían hacia ellos. Esto ocurría, fíjate, otra efemería de oscuros ha pasado ya 57 años de esto, fue un 17 de enero de 1966 y la tranquilidad de aquella idílica población rural y pesquera almeriense se sacudió de repente con edificios que vibraban, como que, oye, algo ha caído que hemos notado hasta el tembleque, que incluso vieron escombros que caían del cielo. ¿Qué estaba pasando en aquellos días? Se dice que aquel día el clima allá en Almería era templado para ser un mes de enero, pero pocos sabían todavía que estaban en plena Guerra Fría. ¿Y qué pasó? Pues pasaron ciertas semanas y un tal Philip Meyers recibe un mensaje a través de un aparato parecido a un fax que mandaba como e-mails de manera muy primitiva por entonces, aquel aparato se llamaba el teleprinter, y en ese mensaje a él le llega un aviso de que en España estaban teniendo una emergencia ultra secreta. Se había activado la caza para encontrar una bomba con una ojiva nuclear de 1,1 megatones, el equivalente a 1 millón 100 mil toneladas de TNT. Y parece que estaba por allí perdida en algún lugar de la costa de Almería. Y puede que más de una, porque se esparcieron más de 3 kilos de plutonio por la zona, no solo en el mar. Esto, a mí me encanta ver las fotografías de la época. Había como un grupo de soldados allí buscando entre la zona, no solo en el mar. Bueno, aquello fue, este episodio sí que, esto sí que lo hemos tratado alguna vez, lo tratamos en el serio de la caverna, y siempre es muy recurrente. Yo creo que siempre por el mes de enero es muy recurrente, y más ahora, porque esto era como en plena Guerra Fría, un poco más, y España sale más que mal parada. Somos una zona de paso, somos una zona que tiene bases militares de la OTAN, y claro que las armas nucleares, alguna, más de una ha pasado por aquí. Y aquella que cayó, bueno, recordarás, ¿no? El bañito que se dio el amigo Fraga. El famoso baño de Fraga. Diciendo, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Se dio aquel bañito diciendo, no, que aquí no hay radiación. Luego se detectó que sí parece que pudo haber radiación. Bueno, pues hasta el 1 de marzo de 1966, no hallaron la huella que dejó la bomba cuando impactó primero en el lecho marino. Usaron una técnica de interferencia bayesiana. Esto se menciona en un artículo fabuloso que ha publicado, que publicó en su momento BBC.com, en Barra Mundo, ahí te cuentan cantidad de historias de este tipo. Y allí, con esa interferencia, esa interferencia bayesiana, para decir dónde buscar la bomba y para ayudarlas a buscar de una manera más eficiente posible y maximizar las posibilidades de encontrarla. Y allí, en el fondo marino, encontraron aquella bomba cubierta por su paracaídas blanco, que parecía un fantasma nuclear. Me encanta cómo en el artículo mencionan cuál fantasma nuclear, porque el paracaídas parece que no solo hace el mismo efecto de protección en el aire, sino también cuando caes al agua sigue realizando esa protección, solo que en otro medio. O sea, fue tan complicada aquella maniobra de sumergirse con un submarino y llegar hasta donde estaba la bomba para amarrarla y sacarla a la superficie, que se cuenta que aquel sumergible que la rescató, llamada Alvin, casi terminó en el fondo. Casi ni lo cuenta. Así que al final la bomba de palomares, esto lo estoy contando de manera resumida, porque es una historia que da mucho de sí, se recuperó con el uso de un robot submarino. Esto sirvió también a Estados Unidos para probar nuevos prototipos para este tipo de accidentes y de otras maniobras. Así que todavía de hoy quedan por ahí purulando tres bombas por rescatar de este y otros desastres que señalan a Estados Unidos. Pero, ¿sabremos también de otros países que han perdido por ahí bombas y están por ahí, quién sabe, en el fondo del océano o en algún lugar recóndito que todavía no se haya descubierto su pista? Pues es probable, ¿verdad? Es probable que haya... Esperemos que algún día no se caiga intencionadamente y provoque lo que se provoque. Porque yo te digo, yo estoy muy al tanto de lo que ocurre en Ucrania y no me está gustando nada el intercambio ese de declaraciones que se hacen de las escaladas, de los conflictos mundiales, del lanzamiento de misiles. No me gusta nada eso, pero bueno. Sí, recuerdo a otras épocas, ¿verdad? Bueno, que se estuvo a punto de caramelo, que en la época de Kennedy, en la época de Kennedy se estuvo con el conflicto de Bahía de Cochino. Se estuvo muy cerquita, muy cerquita de ser un auténtico... De hecho, ahora dicen que estamos como peor que en aquella... Porque aquel episodio sí que pudo haber provocado y haber desatado una verdadera guerra nuclear. Sí, sí. Y ahora estamos, algunos expertos dicen que estamos incluso peor que en aquella época. Bueno, pues esperemos que no, ¿verdad? Que tan solo sirva para eso, para secciones como la de Samuel, la de la caverna, y nos quedemos en ello. Como siempre, es agradecido, Samuel, y te esperamos en el próximo programa. Un abrazo y hasta el próximo día. Venga, un abrazo, hasta luego. Onda Acero Badajoz Venga, un abrazo, hasta luego. 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 Gracias por ver el video.